Sale pues, ahí le va algo inédito aquí de las composiciones de un servidor Y seguimos avanzando, somos los Eficientes mi compa Echale compa Junior De Belgar de Dios salí No me gustó la pobreza Yo quise sobresalir Y empecé a mover la merca Hasta Nueva York, Chicago También Indiana y Ohio Dos kilos yo se los mando De hierbita y polvo blanco Poco a poco fui creciendo Mis clientes han aumentado Ahora tengo mis empleados Y vamos pa' todos lados Nunca estoy en un estado Ando de arriba y pa' abajo Con mis compadres y hermanos Me gusta andar tomando Tráiganse a los Eficientes Que esto va pa' largo Con mis compadres y hermanos Me gusta andar tomando Saludos para el primo José El primo Edgar Seguimos avanzando Y vamos pa' todos lados Ven